MÉXICO, NOTIMEX Hay altas probabilidades de lograr la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, antes de enviar el acuerdo a los congresos de Estados Unidos y México para el proceso de revisión y consulta, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walter. Hay grandes posibilidades de que sí ocurra, comentó en entrevista con Notimex, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificara al Congreso estadounidense la intención de firmar un nuevo acuerdo comercial con México, tras alcanzar un pacto la semana pasada. Con ello se dejó la puerta abierta para que más adelante, y después de haber conciliado sus diferencias en temas como el capítulo 19, tema de lácteos, propiedad industrial, regla de origen de autos y facilitación comercial, se sume Canadá al acuerdo. Para The Hoyos Walter, también integrante del llamado cuarto de Junto, el proceso de renegociación no ha sido sencillo e insistió en que es más fuerte la relación comercial entre las dos naciones y hay una alta probabilidad de que se llegue a un acuerdo trilateral a partir de mañana, cuando se reanuden las conversaciones bilaterales. Todavía se tiene tiempo para que los dos países socios logren consensos antes del 30 de septiembre, fecha límite para hacer llegar al Congreso estadounidense el documento redactado de la A la Z, apuntó. Si esto ocurre, indicó, se abre la posibilidad de encontrar alguna variación en lo acordado entre México y Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano y el sector privado deberán regresar para hacer una revisión previa. Respecto a la posibilidad de que el Congreso estadounidense acepte el acuerdo de libre comercio que sustituiría al TICAN en caso de que en las conversaciones con Canadá no se logre un consenso al llegar la fecha establecida, puntualizó, me atrevo a asegurar categóricamente que, aunque no es deseable, sí es jurídicamente viable. El presidente de la Coparmex explicó que en el territorio estadounidense hay un precedente jurídico al respecto, toda vez que algún presidente pidió un permiso para un acuerdo multilateral y terminó en un acuerdo bilateral. Guión Carlos Trejo Serrano